Lamentablemente tenemos que llegar a la situación de que los trabajadores de la salud que estamos para solucionar los problemas de la población de salud tengamos que hacer un corte de calle porque hace una semana que estamos sin agua en el servicio de clínica médica, obstetricia y ahora el agua ha llegado a los consultorios externos. Se agrega la situación del primer día de la semana pasada, el lunes, del único quirófano que hoy funciona en este hospital, en la sala 6, que también se inundó con lo cual dejó de funcionar. Entonces en asamblea hemos decidido llevar adelante este corte de calle con un paro total de actividades de personal no médico porque este hospital está colapsado, un hospital que históricamente ha tenido 300 camas ocupadas. Hoy no hay más de 85 camas ocupadas porque solamente está operativo un 25% de la totalidad de los servicios del hospital. Está extendido al resto de los hospitales de la ciudad, lo que pasa que cuenta lamentablemente con la complicidad de algunas organizaciones, sobre todo las profesionales, que no quieren denunciar, quieren poner bajo la alfombra. Hemos estado en estos últimos días, quien les habla, en el Hospital de Niños Gutiérrez, quieren poner un McDonald's, el emblema de la comida chatarra, adentro del Hospital Gutiérrez. Hemos estado en el Hospital Durán, donde ha hecho Macri la campaña mostrando la inauguración de las terapias intensivas pediátricas, que hoy tienen las puertas cerradas por falta de personal. Hemos estado en el Hospital Alvear la semana pasada denunciando la falta de insumos y la falta de personal que se necesita porque ahí va la parte de la población que tiene problemas mentales, que es lo que no se quiere ver. Estamos en contra de que se quiera poner un centro cívico en el Hospital Borda, como que no se entiende, en vez de mejorarlo al hospital, sigue el hospital sin gas, sigue el hospital con cuestiones edilicias como pasan acá en este nosocomio. Macri dijo hace 60 días, por todos los medios, que tiene destinado el presupuesto más alto del planeta para la salud. Y nosotros decimos que es verdad, casi ningún gobierno de otros países ha destinado el 21% de su presupuesto conformado solamente para el área de salud. Entonces decimos, si hay 5.600 millones de pesos del presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires destinada a la salud, ¿cómo podemos tener los hospitales en este estado? Claramente tiene que ver con la mala gestión en esta área, que claro, como no se refleja en votos, es un área que está prácticamente abandonada a su suerte.